Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el finés de Mercedes Valtteri Bottas. Bueno, como sabemos, Mercedes ha renovado a Valtteri Bottas para la temporada 1018 en la Fórmula 1 y como sabemos el finés va a continuar una temporada más con la formación alemana y bueno, espero que Bottas sea exitoso con el conjunto alemán para la siguiente temporada de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.